¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rara, permanece! ¡Ambra, Neo! ¡Ambra, inner! ¿AÓDEN? así lo logro ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ven conmigo! ¡Te compro! ¡Joder! ¡Joder! ¡Es inútil! ¡Hijo! ¡Va por el tanque! ¡No te parles! ¡Vamos! ¡Juri! ¡Hijo! ¡Va por el tanque! ¡No te parles! ¡Vamos! ¡Juri! ¡Un turno! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Va por el tanque! ¡Va por el tanque! ¡Vamos, vamos! Vamos Suelo Vamos 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 ¡Aquí va, Pagüí! ¡Crecímate en el apagón de aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo sé, lo sé! ¡Gracias! ¡No venimos! ¡Gracias a los alemanes! ofrecemos todo lo que podamos y ¡Vamos! 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 Eso sí fue muy curioso Fue cruzado por el tan gallado ¡Buen trabajo! Debemos seguir antes de que contraataque Los rodearemos por la fábrica Debemos tomar y retener la estación de tren Tiempo ¡Hora! ¡Vamos! ¡Llegan bombarderos! ¡Ahí! ¡Antiaéreo alemán! Podemos usarlo para derribar sus propios aviones ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uff, pensé que en serio que iba a tener que volver a repetir. ¡Bueno, alemanes! ¡Está bueno, está! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, oh! ¡Granade! ¡Vorsión, granada! ¡No, cuidado! ¡Granada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Seguido agachado! Bien, botellín. ¡Seguid luchando! ¡Ya llegan los refuerzos! ¡Asegurad la estación y venceremos! ¡Venceremos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estúdame con un río! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Igualmente tenía poca vida. Seguid luchando. ¡Ya llegan los refuerzos! ¡Asegurar la estación y venceremos! ¡Mueremos! Las fuerzas sigan a alguien frente a mí. Seguiremos en contra de las vidas. ¡Lucazo al suelo! ¡Mueremos! ¡Lucazo al suelo! ¡Lucazo al suelo! ¡Lucazo al suelo! ¡Mueremos! ¡Lucazo al suelo! 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 ya 8-8, me voy no se da 9-8, me voy 9-8, me voy no se da 9-8, me voy no se da un lado ¡estuca a suelo! ¡tanque enemigo! 9-8, me voy tengo que venir del otro lado seguid luchando, ya llegan los revueltos, asegurarás la estación y vencemos 10-8, me voy 9-8, me voy ¡Vamos a E.V. 88! ¡Los Ducas al suelo! ¡Dablos! ¡Fuerzo! ¡Asegúrate al flystacido! ¡Venceremos! ¡Sí! ¡Ya vas a la putíssima! ¡Ya va a ser la mierda el avión de mierda! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Tú, caza al suelo! ¡Joder, no le atiré! Vale, el enemigo, le apoya el enemigo. ¡No queda enemigo! ¡No queda enemigo! Está lento que se mueve. Vale, pues la venta guardé en medio. Tomas. 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 Joder, ¿y eso? Aquí está Kelly que me ha metido en un... Seguid luchando, ya llegan los refuerzos. Acesurás la estación y venceremos. ¡Lez Lucas al suelo! Vale, vale, métete. ¡Lez Lucas al suelo! 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 ¡Lez Lucas! ¡Vamos! 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 ¡Toma el avión! Bueno, es el avión encima ahora. Bueno, es el avión encima ahora. Y sale, vengo a subir. ¡Joder! Lo voy a generar aquí. Ya me alteré. A ver si después lo puedo hacer con más ánimo.